En el periódico El País, de España, que se ha dedicado a cuestionarnos, un día sí y el otro también, se dice que en las conferencias editorializamos. Pues sí, me interesa mucho, no sólo informar, sino hacer conciencia, es informar, orientar, concientizar, es una labor de pedagogía política. En el caso de los especialistas de salud, como ha quedado aquí de manifiesto, tenemos déficit y es importante decir que nos faltan médicos y nos faltan especialistas. Y aunque me cuestionen los conservadores y sus voceros de que todo le echo la culpa al neoliberalismo, pues sí, es por culpa del neoliberalismo, por ese enfoque de privatizar todo, de que el Estado incumpliera con su responsabilidad social.